Ahí viene Balcedo Con todo lo que se le presentó en la mano Y el hijo El hijo ni se ve que de chiquitito que Mirá Acá en la zona del pedaje por acá Mirá todas las librecitas que trae Mirá Con los gatitos que dicen que no sirven Y son cuatro perros Mostrale que son cuatro Mirá, trae dos Balcedos Y dos del alesante Ahí viene Balcedo Con sus bichos Y sus perros Y su acompañante Y su acompañante que es más grande la libre que él No te me arrime mucho Ahí tenés los porotitos Abrirle las patitas por favor Ahí está Ojalá que vamos a hacerla completa La que está Completita Ah, perdí, ¿se también agarran? Sí, al vuelo ¿Cuál es la que la agarra? La clarita Esta que está Terminá nomás ¿Quién agarró las dos, chiquita? ¿Yo? Vamos Acá la agarró A ver, firme No salí 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 No salí